Parece mentira que han pasado 26 años desde que jugamos The Legend of Zelda Link's Awakening, un clásico de 8 bits que en toda su gloria monocromática conquistó nuestros corazones. Muy pronto podremos revisitar nuevamente este título en un remake del mismo nombre que utiliza todo el poder del Switch para entregarnos una experiencia mucho más completa y llena de vida. En el marco de 3 2019 tuvimos la oportunidad de jugar este título por alrededor de 15 minutos, y no solo nos hizo recordar las épocas doradas del Game Boy, sino que al parecer logró alcanzar su propio estilo y destacarse por sí mismo. La dirección de arte es lo primero que salta a la vista, pues Nintendo decidió darle un toque tierno al diseño y hacerlo algo caricaturesco, lo que podría ahuyentar a muchos pero resulta atractivo para otros. Como sea, las gráficas lucen bien pulidas y tienen un toque de volumen que le da carácter a este título. En cuanto al gameplay, Link's Awakening es un Zelda clásico hecho y derecho, pues mantiene todos los elementos que hicieron grande a esta franquicia y hace muy aparente lo importante que fue este juego para el futuro de la franquicia. Pero este título no es una repetición perfecta de su antecesor, pues tiene elementos que lo modernizan, lo hacen más amigable y mejoran la experiencia en general, pues Link's Awakening hace uso de todos los botones del Switch, lo que abre un abanico de posibilidades y mejora la jugabilidad considerablemente. En el poco tiempo que jugué este título, lo logró imprimir el sentimiento del clásico, pero con un toque de frescura que lo hace una experiencia nueva que seguramente moverá el corazón de los que lo jugaron en su tiempo y cautivará el de nuevos jugadores. Pero no todo es perfecto en esta reimaginación, pues en muchos momentos el framerate tuvo problemas en mantenerse estable y sí afectó mi experiencia, algo que puede ser propio de un juego que aún está en desarrollo, pero que esperamos se arregle antes de su salida. Desafortunadamente mi experiencia en medio del ruidoso piso de E3 no me dejó escuchar el audio para nada, así que por el momento no puedo hablar de la música ni de los efectos de sonido en general, algo que es fundamental para poder sentir la experiencia completa. Por el momento podemos decir que Link's Awakening promete no solo regresarnos a 1993, sino entregarnos una nueva forma de experimentar este clásico e introducirlo a nuevas generaciones que seguramente lo disfrutarán tanto como nosotros.